Probablemente si nos quitó más vida a este güeyito ¡No! ¡Se transforma! ¡Coño! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Esta vez Estamos en el torneo Ya que nos enfrentaremos con tablos Contra los chetados Porque de esta dices son puro chetado Puro mamadísimo Pero bueno, da igual Así que, al torneo del más allá Y pues bueno, aquí no sé, dificultad máxima Así se puede decir Nomás se juega una vez el torneo Obviamente un personaje Y esa fue en el de... En el ISO de multiverso Bueno, que te callas por favor Gracias, gracias Así que, me interrumpen Pero bueno, estamos con el tablos El rey de la esencia Spiritkiller En el ISO de los chetados No, puta madre Aunque no nos tome contra un fucking render Porque si no nos tome contra un mierda de esos Nos hacen Completamente destrozos Pero bueno, no importa Así que bueno, vamos con tablos Que les estará enfrentando Todos esos... Bueno, todos esos no Pero a ver a quién toca Pero no así Normal Traje número uno Gracias Creo que la suerte no es necesaria En tablos Pero bueno, está bien Ojo, comienza el torneo A ver, a ver El final va a ser contra Vegito Supercellin 3 Omnigot Al parecer No, pero ojito ahí Que está Mayen y Perbellota 20.000 Creo que es el personaje más No chetado, ¿no? No hay ningún infinito, ¿no? Que no Ojo, nos toca contra ojan.exe Vivo Bueno, entonces comenzaremos Con el primer personaje Si es, ya Ya, ya No me interrumpas, por favor Procíde Madre mía, loco Igual si quieren Que haga este torneo Con otro personaje O lo que sea Pues déjalo en los comentarios Que bueno, ahora sí ¡Vamos! Tú serás el primero en morir Más vale que estés preparado ¡Prepárate! Ay Y aquí Aquí está Nano, ¿no? Ay Normalmente este Tablos Oye, qué pedo A ver Bien Ah, fuck Permítanme porque A ver, ahora Bien, ahora sí Es que no sé por qué De repente como que Se desconfigura Pero solo un control O sea, solo un botón No sé por qué Toma, pam Pam Bien, Gohan Yo lo siento Pero es que O sea, te voy a hacer mierda Completamente Vas contra Tablos Te tocó Más mala suerte del mundo Probablemente Pero bueno Vas a sentir lo que es la esencia Y probablemente es un polla Así que bueno Toma Toma Ah, no tengo suñito aquí Bola, máximo poder Pa' casa, Gohan Mire, pues no le quitamos Tanto como yo creía Chancy está medio chetado Gohan eso Pero más que nosotros No, no, no Se lo revienta Se lo revienta No puede contra nosotros Demasiada esencia Para él Para su brazo De hecho Gohan tenía su brazo Pero Yo a Tablos Y como que se le fue Pero bueno Mejor para él, ¿no? Toma Pam Después ya con Con un deseo de Shenglong Que pues una serie de la mitad Que obviamente no se puede Pero bueno Toma, super ataque Comételo Eh 20.000 de vida Y nada más Tres burritos de vida Así de panas Tranquilidad 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 Intuación mortal Un poquito Eh Bam Ay, morirás Pero Y así es Alquito Gohan No tiene nada que hacer Desde que nos dijo Contra él Yo sabía que lo íbamos a reventar Bien, ya se la va viendo ahora sí la barra azul Y... Nada mal, ¿eh? De momento, Ojan, la verdad es que no nos dio un mal combate Pero pues ya Está enteramente destrozado, ¿no? Ya le destrozamos enteramente la vida Pero pues ya, ¿qué más va a hacer? Se tocó contratarlos Y los que siguen todavía, ¿eh? Para ser derrotados A ver, según yo aquí, no sé si se me recupera full la vida O qué Según yo sí, ¿no? La verdad es que no estoy muy enterado de todo esto Pero bueno, no recuerdo Creo que sí Ojalá Bueno, y si no, pues da igual, ¿no? Fucking rey de la escencia No le importa nada de eso, la verdad Toma Ok, calmate, hijo de puta Se ve muy bien la aura, ¿eh? A el Wohan Me gusta Se ve rojillo Ey Ojito, ¿eh? Casi nos da por imbéciles Pero bueno, ¿qué más? Bam 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 Maldito Maldito Bien Bastante easy, la verdad Así que había que ser Si no esto se te ha morido Así es Si no, eso Hubiera sido muy aburrido Pero bueno La verdad es que no lo reventamos, ¿eh? Bastante Bastante Easy, la verdad Contra este Gohan Pero bueno, va a ser quien Es nuestro siguiente oponente A ver, creo que va a ser el Gohan Celestial, ¿no? Si es Y ahora A ver Ahora pasaremos al segundo combate Ahí está, segundo combate ¿Qué es los ganadores? Sí, gracias Ya, ya, ya Demasiado Ojalá y ¿Qué decir? Así que ojalá y Y nos gane Y gane este Ojalá y en hiper bellota Para luchar contra él Otro insecto Repugnante Dispuesto a morir ¡Prepárate! ¡Prepárate tú, Gohan! Porque realmente La vas a pasar mal Oye, como que ahora ¿Qué puedo contra este Gohan? Primero el Gohan Mi boss Punto exe Y ahora contra esta Alimaña Pero bueno Perseguir Celestial Que por si no han visto el video Tengo un video en el canal Que Y fuck Bien Se lo contamos En donde estamos con ¿Cómo se llama esa mierda? Con Gogeta Perseguir Celestial Que reventamos a A 50 personajes ¿Eh? Vos supervivencia Creo que es 25 por 1000 Me cubro de igual Te la comes, bro Que sí, enterita ¿Eh? Que no le quitamos tanto, ¿no? 1, 2, 3 2, 3 Y 17.000 de vida No está mal, la verdad No está nada mal Quito Me la aplicó, ¿eh? Casi me la aplicaba Yo iba Iba a ir a esquivar Full bolitas Pero no Claro Así Pues sí, pero no No le dejo Me lo doy igual Deba pa 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 Pues ahí Gohan Totalmente reventadísimo Lo que puedo decir Al igual que tu otro Yo de Un universo alterno Un universo Le dado Un universo alterno Pam 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 Y Kamehameha Kamehameha Bien Bueno, que se me tomó Espaldín Aquí me hay que dejarlo ¿Eh? Full así ¿Ah? Y de hecho Aquí no tienen La misma La misma dificultad Que en su modo Que en el modo Versus ¿No? Que era muchísimo Más complicado Bien, pues ya se lo va viendo También la barra azul A este Gohan Está muy dañado El pana Pero Probablemente se está lamentando ¿No? Palabra de lo que Dijo en el inicio Que dijo La verdad es que no sé Pero probablemente Algo de que no se Arrepentiríamos Algo así No le puso atención Menos al Gohan Mierda 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 Nomás Nomás tiene Para sus ataques Nomás Son dos de aquí Y se gasta Demasiado poco Pero bueno Toma pa 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 Bien No mierda Como que ¿Qué bro? Pues te estoy haciendo Mierda ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya tienes miedito? ¿O qué? Ahí me hacen Por mil Subrimos Aplicamos la esencia De tablos Poder máximo Supremo Y Yo lo siento Pero toma Super ataque Supernova Final Suprema Tremenda vuelta aquí Vamos a un punto Combate Hubiera sido mejor Para ustedes Morir sin retenarse Pero son obstinados Los admiro Porque eso es lo que haría Un Saiyajin De raza pura Si es A pesar de ser De no ser Si hay un Saiyajin De raza pura No la Realmente Los Gohan No lo intentan Pero bueno ¡Oh! No! Fue derrotado Por Goku Super Saiyajin 3 Está esa mierda Ahora vamos a ir Con los combates A ver Les aseguro que gozaremos De una extraordinaria Y emocionante pelea A ver Si Claro que si Tuvo cabeza de Ongu A ver ¿Quién sigue? Gogeta Vegito Super Saiyajin 5 Mystic Contra Goku Super Saiyajin 3 Esa mierda Y luego Este Gogeta Nunca lo he utilizado Que creo que es el Gogeta Super Saiyajin 5 Ultra Instinto A ver Vamos a ver Pasen por favor Pasen por favor Ah no Continuaremos con los combates Esto es verdaderamente increíble Eh Ya me dejas bien Gracias Poyito Super Saiyajin 5 Mystic Pensé que iba a ser el otro Bueno Igual es un Oponente fuerte Está bien Empezó que luchar en el desierto Así que bueno Vamos Hoy es un insecto repugnante Dispuesto a morir Te mostraré mis habilidades Ay 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 Goyito Van a Goyito Romper de polvo estelar Bien Pam Ok Pam A ver Ah Toma Toma Bola máximo poder Ya tan rápido Spamiendo Si La verdad es que si se me van Pero Supongo que ya quiero acabar con el torneo No Ah no puede ser Si me lo aplicó Malto bollito Por decir Este bollito Puede ser que nos de más Este Pues hice Más este A la puta madre Más pelea que los demás Pero es que según yo Este tablo estaba más enano Igual era cosa mía O no sé Tengo que checarlo En los otros gameplays Recuerden que tenemos sección de tablos Contra el mundo Bueno no tengo una sección Pero no la tengo hecha Sino que nomás hay Están los combates en el canal Y ya Pam A ver Goyito Calma A ver Es que también Pelear contra Gohan Y pelear contra Goyito Es un salto muy fuerte No yo creo Ahí que buen bloqueo Que le hicimos Queriendo la verdad Que si nunca me pasa eso Pero no toma Va Vamos a seguirlo golpeando Hasta la infinidad Del interior que sea Lo que pasa Y para el suelo Bien Para el suelo Bien Y para el Kamehameha Para el Kamehameha también Te la comes Se enteran Además si Con la bultita abierta No paro Vamos Vamos Eh Eh ya también Ya me emocionas Ok Transportación Ya me quería teletransportar Ahí Toma velocidad de la luna Toma Spalinha Spalinha Pa 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 Ay lo malo Aquí no se pueden liberar Porque de esa forma Quita mucha vida Bueno no me va a dar Lo sabía Lo sabía la verdad Ojo Oye pues como que vamos más rápido Aquí en este combate Ya se le va viendo la barra azul Se comió la tierra Por un momento Está bien Pero toma Libérate Tablos Y Pero bueno Probablemente si nos quitó más vida Este güeyito No Se transforma Coño Super Saiyan Este si Super Saiyan Comiste con el Ultra Instinto Con la marca Mayer Que pedo Pensé que era Otro más débil Ese pero no Bueno Igual no Igual no nos va a poder derrotar Igual no nos va a poder derrotar Pero Esa es mierda No puede ser que Quiste ser Si va a ser Gran Tablos Gran Tablos Toda transformación No poderoso Lo podrás hacer ¿Qué piensas? Ah Bueno Igual ahí si me mame Yo también Reconozco 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 Bueno Creo que el que tiene que Tener mi player en serio Era su güey Ojo Me decírtelo Porque Te agarro Ojo Supernova Ping pan Ya para me spamear Bro Nomás Vas a retrasar tu Tu muerte Pero bueno Toma Supernova Final Suprema Lo resistió Porque No le dimos enteramente Loco Pero Bueno Dos golpes Y ya está Acabó el combate Como debió de ser Así tenía que ser Si no esto sería burrito Destransformándose Pudo Contra nosotros Qué Qué maldito Pésil de mierda Cómo putas ganó Oye El Goku Supernova Interest Está con todo Yo sé Que los Omnigods Están Más fuertes Que Como que Tienen un plus No sé Porque están Bastante raritos Tienen un Algo Bajo la manga No sé Pero bueno Toma Este si es Kakaroto Tablo Revientalo Todo lo que tú quieras Tablos Recordemos que Tablos Tiene un pequeño Rencor a Goku Porque pensaron Que era Que era Goku Super Saiyan 5 Cuando no Mientras era Tablos El Spirit No sé qué El Spirit Breaker Este Transformación De Pues si Esa mierda No sé Ya me confundí Pero bueno El chiste es que Si pensaron que era Pensaron que era Que era Goku Super Saiyan 5 Cuando era Tablos Entonces obviamente Por eso le guardo Un pequeño rencor Ahí Muy en el fondo No Muy en el fondo No Hijo de puta Oye ya cálmate Con tus putas mierdas No vas a poder ganar Desde que te lo digo No No Tú es familiar Lo que quieras Tablos Igual Este Este no importa No sé Contento Estás feliz de la vida Si es un juego No prácticamente Contraataque Ah Malito Fue de puta Pensé que le íbamos A poder hacer Este contraataque Pero no Ya vi por qué Le ganó A Vito Super Saiyan 5 Mystic Yo también Le voy a Contratar un poquito más Porque la verdad Está robando Poder ultra Impotente Toma Lo que vamos a tener Nosotros No podrás Contratarlo No Este lo vi diciendo Malito A volar Para ataque Para que se la come Entera Locos No Ni no Es que Le quitamos No le quitamos Tanto este miedo Lo que se lo quita Más en los ataques Que nosotros Con los superataques Y es algo Que hay que temer Ya Cubrimos Cubrimos Maltos gusano De mierda Que dijo Tablus Ay Ahora me siento Más emocionado Otra potente También nosotros Nos chatamos Porque si no Nos haría mierda Con su Poder ese Pero bueno Ahí Hijo de puta Se mamó Lo está mamando Maltito Goku Nygote No da igual Ahora mismo Te daré Lo que te perejes Maltito Pach Dejad Otra potente Que no Maltito Y si no Te damos Nygote Poder supremo al máximo Esto va a aportar las mierdas que hiciste, bro Vamos a parar de reventarlo Ah, pues mira, ya se le ha visto la barra azul Pensé que le faltaba más, eh, para que se lo vaya viendo Pero toma, no se toma superataque Imbécil, esta mierda Ok, pues bueno, nos cubrimos, no vamos a quedar sin Hitron Pero prefiero hasta que me siga golpeando Oye, como si nos podría haber humillado, eh Pero bueno, es que la cosa es que no está golpeando tanto Pero sí nos está haciendo mucho daño por sus superataques Vamos, vamos Un ataque de omnipotencia Vamos Poder supremo al máximo Bien, coño Vamos, vamos, vamos Ok No, lo que está, es que está muerto, loco Uy, me la esquivo Oye, ya, cálmate, bro What the fuck Está bien, tú, mendigo alucinado Te enviando, tú, no estamos perdiendo tantas madres Pam Pam Kamehameha Última Bien La seguimos, la seguimos Para que no se emocione Que no piense que nos viene Y Pa Coño, what the fuck No, yo aguanto como un king, eh Pero Yo lo siento Pero El verdadero rey El verdadero rey Aquí es Tablos Bien, coño Bien, Tablos Sin comentarios, la verdad, eh Bastante bien Te me vengo de reventar Le pegamos Con una mente No, la verdad Tengo que lo vamos a reventar más Pero no Y ojito que sigue Bellito, eh Esto es fascinante Y ahora Y comienza El último combate Bien, ya, ya, ya Este La verdad es que en el 50 Uno contra el 50 Este Bellito si nos reventó El Omnigod Pero bueno Entonces No me confiaré aquí Menos de a Viendo lo que no se Boku Así que bueno Otro insecto repugnante Dispuesto a morir Yo no soy Boku Ni Vegeta Yo soy el encargado De acabar contigo Ay, ay, ay Bien Vamos a terminar Esto de una vez por todas Tablo, revítatelo Por favor Te lo pido De una Recuerda si confiarte Lo que le hizo A A Gogeta Super Saiyan Celestial No, poca broma Reventó enteramente La vida Este Me hizo Bellito Pero no se logró Pero fue en otro Digamos en otro multiverso Que se le baje la vida Digo Que se le vaya bajando Un poco aquí Oye En serio Nomás le Es que esos están chisteados Porque nomás ocupan Uno de energía Mientras yo ocupo Mira Yo ocupo cuatro de aquí Y ni siquiera Ni siquiera Le quito lo mismo Que él Pero bueno No, poca broma No, poca broma No, poca broma Ay, ay, ay No, poca broma Pum 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 Estíbalo ¿Qué? Pum 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 Ya más o menos Lo tenemos ahí Ahí, eh Ya más o menos Lo tenemos ahí Ahí Ah, no Ah, no Crees que no Ah, no Ah, no Crees que no Ah, no Crees que no Mierda Pero de la buena Mierda Con colorante Incluido Si quieres Pum 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 Así como De color negro O de lo que tú quieras Mierda Es así como morango Y al menos Seguro de guerra Pum 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 Uy, la espaldiña No la quería hacer, eh Y la verdad es que no me la esperé Así que bueno Nomás por eso Toma Super ataque Super arma Final Suprema Tablos de ti para mi Y a mi para ti Pum 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 Sería de energía omnipotente Oye, como que absorbe la energía, ¿no? Ok Parece que se hace eso Toma, toma, toma Tierra de energía omnipotente Maldito, eh Cálmate, por favor Bueno, ni por favor No Si no te quieres calmar Voy a hacer que te calme Yo lo siento De nada Es que se hace un poco No me lo siento Esto va por tu Este Me ayuda por todas las que Ah, ya estoy Yo vas a empezar a hacer Tus mierdas Toma Pues toma Su ataque de nuevo Maldito Me arrepiento de habérselo hecho un poco, pero como le voy a hacer esto a Tablos, loco, al menos en un torneo, es algo que no, es algo que no se puede, es una falta de respeto, vamos a arrepentirselo por imbécil, pam, pam, toma, aquí se lo tenemos que arrepentir, esto va por todas las veces que me lo hicieron a mi, a mi puta madre, Sí, porque todas las veces que me lo estaban haciendo en el modo versus, y aparte era en un 1 contra 5, o sea, no solo en los 1 contra 5, sino en los 1 contra 5, es la venganza de Tablos, pero es porque a uno lo derrotamos para hacerlo superior, ahí, eyito, ya no huyas, por favor, ya estás teniendo un poquito de miedo, pero yo te lo pido, ya mueres, vamos, vamos, vamos. Toma, controlada máximo poder, y, va a tu, va a casa, el combate bien, ganamos, así es, así terminamos con estas grandes palabras de Tablos, victoria, campeón, así es, como debe de ser, bien, bueno, a ver, vamos a esperar a que oren el enano este para que no me interrumpa, Pase conmigo, por favor Que le daremos su reconocimiento público Y todavía hay reconocimiento público a Tablos ¿Qué podrá hacer? Nada Pues me creo que me estafaron Pero bueno, Tablos Sí que le dará su reconocimiento después en privado Los dejó ahora sí ya aquí con Tablos Y con Bellito Recordando la tremenda paliza que le dimos Bueno, al final la verdad no fue ni tan paliza Y destrozamos el torneo ¿Para qué decimos que nos hicimos? Pero bueno, y ahora sí Hasta aquí este video Nos vemos Espero les haya gustado Y adiós Bye, bye